El próximo torneo de la Liga MX se pondrá en marcha el 24 de julio y de acuerdo a las disposiciones de las autoridades sanitarias deberá ser a puerta cerrada, lo que implica pérdidas millonarias, pero son los equipos de Rayados y Tigres los que se verán más afectados por esta disposición. Ambos clubes registran el mayor promedio de asistencia por partido. Con información del diario El Universal, los felinos ingresan a su estadio poco más de 41 mil aficionados y con una media de 22 dólares por boleto, su merma ascendería a los 900 mil dólares, al tiempo que los Rayados suman los 31 mil aficionados y con un promedio de 27 dólares por boleto, su merma ascendería a un millón de dólares. Todo esto sin sumar la venta de comida, cerveza y souvenirs, con lo que el detrimento es aún mayor. Es así como los equipos tendrán que sobrevivir con la venta de sus derechos de transmisión y de los contratos publicitarios.